Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mitad de semana y el ambiente frío prevalece en todo el territorio argentino. Las temperaturas continúan descendiendo y cómo no, si todavía estamos en invierno. Pero para la mañana de este miércoles en la provincia de Córdoba, se espera que las temperaturas mínimas estén en 8 grados para atrás las sierras. Atención porque va a estar muy, muy ventoso, originando baja sensación térmica. El cielo permanecerá despejado. Para Córdoba capital y sus alrededores se espera una mínima de 4 grados. También va a estar ventoso con el cielo parcialmente nublado. Situación similar para el sur de la provincia que permanece aún libre de lluvias. Bien, ahora sí te invito a que amplíes estas y otras informaciones en materia del tiempo en nuestro portal en la web infoclima.com.